Buenos días, muchísimas gracias por, en nombre de todos los participantes de esta mesa, por tenernos en cuenta, y enhorabuena, hay que decirlo, una y mil veces, si alguien está poniendo en este país el patrimonio en solfa y está valorando y está reconociendo y lo saca a la palestra una y mil veces, es hispania nuestra, Araceli, enhorabuena de verdad, porque es que lo necesitamos, lo estamos viendo con la mesa redonda pasada, es importantísimo que se hable del patrimonio, oye, y por otra parte, hay que pensarlo, es que es uno de los grandes recursos, que es que parece que nos viene dado, pero es uno de los grandes recursos y lo subrayo todavía más en territorios como el del que procedo yo, de esa España despoblada y vacía que tan de moda está ahora mismo, pues perdonadme, pero es el patrimonio. Por lo tanto, felicidades, Araceli, y a todo el equipo por, una vez más, traer a la palestra el tema de patrimonio. Yo creo que durante estas jornadas, pues se habla muchísimo ya de asociaciones y de fundaciones y del papelón que estas asociaciones y fundaciones podemos realizar en el ámbito diversísimo del patrimonio. Se ha hablado muchísimo, pero hay que decirlo una vez más. Yo creo que las asociaciones, siguiendo además, por otra parte, el título, la participación social sin ellos no sería posible, de eso es de lo que tenemos que hablar nosotros. Tengo que decir que estas asociaciones o fundaciones somos portavoces de la sociedad, somos el eco, el eco de lo que de verdad está pasando. Es más, en una sociedad occidental, democrática, moderna, es que son las asociaciones las que vertebran la capacidad de acción. Hace un momento, lo comentaba con algunos de los de la Mesa Redonda, que si los políticos fueran un poquito, iba a decir, inteligentes o dignos, tendrían muy en cuenta esta capacidad de opinión de las asociaciones, porque, de alguna manera, es tomarle el termómetro a la sociedad. Esta agrupación de gentes asociadas a diferentes temáticas, somos los termómetros que medimos cuáles son los problemas y las dificultades para resolver. Con lo cual, creo que las instituciones deberían tenernos muy en cuenta a la hora de planificar o de evidenciar problemas y, sobre todo, de resolverlos. De hecho, el que seamos portavoces se fundamenta, sobre todo, en un hecho evidente y es que estamos imbuidos en lo que es la sociedad, es que estamos palpando día a día los problemas de la sociedad y por eso nos organizamos. Con lo cual, muchas veces se nos considera como reivindicativos, solamente como una sociedad, como una asociación que reivindica problemas. Efectivamente, es que el papel reivindicador, sin eso no se puede lograr nada. Es más, me lo confirman la mesa redonda anterior con los periodistas. Parece que, si te quejas, tiene más eco. Segunda cosa, es que además de reivindicar, lo que aportamos son soluciones. No solamente reivindicamos, también aportamos soluciones y eso es tremendamente importante en cualquier asociación. No solamente reivindicar, sino aportar soluciones. Ambas facetas son importantes en el equilibrio de las sociedades. Y, por otra parte, insistir, y creo que puede servir un poco como apéndice, pues el manifestar que tengo la impresión que las asociaciones luchan mucho, muchísimo por permanecer en el tiempo. Yo creo que uno de los problemas es la permanencia en el tiempo. Y hay algunos que llevan muchos años, ahora hablaremos. Pero la permanencia en el tiempo con actividad es una de las grandes dificultades. Y posiblemente donde hay población no sea tan dificultuoso como, bueno, en lugares donde estamos casi solos, ¿vale? Pero permanecer en el tiempo con actividad es un problema para la pervivencia de esas asociaciones o de fundaciones. Y hay otro segundo problema, su vinculación con los entes políticos. Es más, si se mantienen activos es más fácil que haya una repercusión y una sintonía con los que de verdad mandan, que son en definitiva los que pueden hacer o no caso de las reivindicaciones y de las soluciones que aporten a los diferentes problemas de cada uno de los ámbitos. Mirad, yo después de este pequeño speech lo único que quería era presentar muy brevemente a cada uno de los miembros de las mesas, darles la oportunidad de que se presenten un poco más para saber a quién tenemos de verdad delante, para después continuar con un diálogo a partir de algunas cuestiones que puedan surgir aquí y sobre todo atendiendo los comentarios del público. En primer lugar, ya sabéis que tenemos un ramillete de asociaciones muy importante. La primera es la Asociación de los Amigos del Ferrocarril de Madrid, que es una asociación sin ánimo de lucro, como es lógico, fundada, dice, por un grupo de apasionados del ferrocarril en 1946. Hombre, experiencia ya tenéis, ¿no? Bueno, 1946, imaginaos. La de años que llevan trabajando. Y dice, además, que cuenta con 450 socios. Como vengo de sitios marginales, 450 socios sería casi medio pueblo mío. Imaginaos lo que eso significa, ¿no? 450 socios, 500 socios es una barbaridad en tiempo y en el número de socios. Y nos acompaña Álvaro Galeana, que mide la diversidad de los profesionales. ¿Es médico? Me sorprende. Un médico metido en los trenes, ¿no? Hay por ahí alguno que también se mete en patrimonio y su origen es médico, ¿no? Bueno, el caso es que, médico de profesión, y dice que desde hace más de 20 años, socio de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, que se dedican a organizar viajes, tren viajes, muy importante, yo creo que eso es clave en la asociación. Y segunda cosa, me ha sorprendido que se dedican también a restaurar. Luego entraremos en Meollo. Si os parece, le cedemos la palabra a Álvaro Galeana para que nos cuente un poco, pues un poquito más en detalle, de qué va esa asociación. Álvaro, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, André, por la presentación. Gracias a Hispania Nuestra por invitarnos. Bueno, yo vengo en nombre de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, que este año cumplimos 75 años de historia. La verdad es que en el mundo de las asociaciones del ferrocarril hay bastantes que pasan los 50 años, suelen ser pequeñas, pero bueno, nosotros somos una de las más grandecitas, 450 socios, y nos dedicamos, nuestra labor fundamental es la preservación del patrimonio histórico ferroviario, la restauración, y luego una forma también de preservarlo es hacer viajes, que además tiene otra vertiente quizá más de ocio, que también es muy atractiva. Nosotros lo que hacemos principalmente es, aquellos vehículos ferroviarios que dejan su servicio comercial, que se van a retirar de uso, los preservamos, que es decir, que buscamos un sitio, intentamos encontrarles un grupo de personas que estén dispuestas a trabajar en su restauración, los mantenemos, los restauramos, invertimos muchísimas horas de trabajo, sobre todo son horas de trabajo lo que invertimos, y luego con esos trenes hay que pelearse un poquito con las administraciones para que nos dejen sacarlos a la vía, y con ellos organizar viajes que hacemos por toda España. Hace poco estuvimos en Soria, mañana vamos a Talaver a la Reina, y el año que viene estamos esperando hacer un buen plan de viajes que permite por un lado a la gente conocer estos vehículos históricos como para lo que se han fabricado, es decir, funcionando, un tren al final como se preserva de una forma completa es funcionando, para que vean lo que hacía un fogonero, nosotros no tenemos vapor, pero bueno, aquí es un revisor de la época, cómo funcionaba, cómo había que interactuar con ese patrimonio. Y por otra parte, la gente puede disfrutar de un día de turismo de ocio con la familia y amigos en un sitio que además también puede tener otro interés, porque también organizamos visitas culturales allá donde vamos. Y nada, pues como asociación, esperamos a ver si podemos ayudar un poquito a ver qué luego podemos hacer. Estaba pensando que realmente si recuperáis el patrimonio ferroviario, la administración debería mimaros, porque sois el brazo que hace que perviva todavía lo que ha sido el proceso histórico de mejora de esos trenes, en primer lugar, y en segundo lugar los ponéis en valor, sacándoles el aprovechamiento de los posibles viajes de los socios. Con lo cual creo, quiero pensar que, en fin, que os pasarán la mano por el lomo, ¿no? Bueno, los trenes que nosotros tenemos, de hecho, no son nuestros, son de todos nosotros, porque pertenecen, vamos, son de Renfe, que es la compañía estatal, aunque en el fondo pertenece al ministerio, pero Renfe, la compañía estatal, que se lo cede a una entidad pública, se llama la Fundación de los Fuercarriles Españoles, que a su vez nos lo cede a las asociaciones. Bueno, hay una relación que tiene sus altibajos, pero que, en el fondo, lo que hacemos es invertir dinero de fondos de la asociación y de trabajo en un bien que es público. Realmente no pedimos dinero y, por lo menos, la asociación de Madrid no pide subvenciones ni nada porque nos lleva muchísimo tiempo y realmente vemos que es pelearte contra un muro. Entonces, es casi más fácil para nosotros dirigirnos a empresas privadas, que se han mostrado bastante más abiertas a colaborar con nosotros, o quizá algunas personas dentro de empresas públicas, porque dentro de Renfe, por ejemplo, sí que, pues a nivel de ciertos, ciertos grupos de personas sí que hemos encontrado respuestas, pero grandes administraciones nos cuesta mucho. No digo que a lo mejor sea por dejadez nuestra, pero nos da un poquito de pereza. Tenemos más integrantes y me da pena, pero es que acaba de insistir en una cosa que me parece prioritaria para subrayar. Es la colaboración público-privada. Es verdad. Lo público es un romance burocrático tremendo, cada vez más complejo. Si hemos aprendido algo es que somos cada vez más europeos y más complicados burocráticamente. Pedir un dinero a la administración es complicadísimo hasta que se justifica el último céntimo y conseguirlo no te quiero contar. Con lo cual, sois unos afortunados porque, de verdad, lo normal en las asociaciones es llamar a la puerta para que te den. Vosotros no necesitáis dinero público y, sin embargo, contáis con dinero privado para trabajar. Enhorabuena, es maravilloso porque eso es mucho más maleable. Sí, hombre, es más fácil. Nos encantaría que nos den subvenciones y todo lo que pudiera. Cualquier ayuda es buena porque es verdad que hay muchos proyectos que no podemos hacer. Por ejemplo, en España no hay los componentes de vapor funcionando en línea principal porque es que es una inversión tremenda y por muchísimas circunstancias nos es imposible. A lo mejor, eso sí, con ayuda pública sí podríamos hacerlo. Pero, claro, un problema también del patrimonio muchas veces es vale, muy bien, yo he restaurado el bien pero ahora yo este bien tengo que mantenerlo. UFRE necesita sus revisiones, tiene que hacer mantenimiento, más no el barato. Hay que ponerle equipos a lo mejor que son de seguridad y que necesitan inversión muy fuerte y que esos pues también hay que pagarlos. Es decir, no solo el tener el bien sino mantenerlo en 20, 25, 30 años. Sí, te has anticipado uno de los problemas porque decía, bueno, ¿cómo se los pasan? Porque necesitaréis unos hangares tremendos para tener los trenes para empezar, ¿no? Eso es la administración. Y luego viene la segunda parte. Para hacerlo, me imagino que como en la restauración de cualquier otro tipo de patrimonio hay una serie de criterios. ¿Quién os marca los criterios de intervención a la hora de mejorar un patrimonio como un tren? ¿Quién marca los criterios? Porque claro, tú eres médico, digo, pues en fin, pues el médico no sé si manejará muy bien el bisturí, pero no sé si a la par, pues habrá qué tipo de ingüento hay que darle para recuperar los cueros de los asientos, por poner un ejemplo, ¿no? Pues intentamos seguir una cosa que se llama la Carta de Riga, que lo hace una nación europea, se llama FEDEC Rail, que es muy sencilla. La verdad es que no tiene grandes complejidades en cuanto a la hora de cuáles son los criterios. Intentamos ser lo más originales posibles. Sí que tenemos una salvedad y es que claro, yo pongo un tren en los años 60 a circular una red ferroviaria actual y seguramente me van a pedir requisitos de seguridad, equipamientos de seguridad que no tenían en origen. Eso es una labor de ingeniería casi y de intentar convertir un equipo nuevo a un vehículo de hace 60 años y no digamos ya un algo como otra porque hay que ponerle algo nuevo. Entonces bueno, hay que moverse ahí un poquito entre tema de seguridad y de respeto al patrimonio que a veces es un poco complicado. Complicado. Bueno, tenemos la segunda asociación, SONARS, que es la Sociedad Nacional de Arqueología Subacuática. Tengo la impresión de que en aguas marinas nos metemos, ¿no? Perdona, pero es algo muy técnico, es decir, para ser socio de esta sociedad difícilmente podría serlo yo sin ser arqueólogo porque me da la impresión y más después de oír a los periodistas anteriores que es tremendamente importante y tremendamente técnica la labor. De hecho, dice que su objetivo preferente es estudiar, conservar y difundir el patrimonio cultural sumergido. También comenta que su conocimiento del medio subacuático y la alta especialización técnica y científica de los miembros son el mejor aval y presentación de sus proyectos. Es decir, es algo muy científico, ¿no? y para ello tenemos con nosotros a Rafael Castán que como os podéis imaginar es arqueólogo subacuático y profesor de secundaria. Entramos ya en ámbitos más específicos. Dice también que es doctorando en filosofía griega y en arqueología. Máster en arqueología del Mediterráneo de la Antigüedad Clásica. licenciado en filología clásico con la obtención de DEA, colaborador de la Universidad Complutense de Madrid. Quiere decir que para todo esto se necesita una especialización para formar parte de vuestra asociación y disfrutar con los tesoros que tenemos abajo que son mucho más mucho menos reconocibles que lo que tenemos arriba y vuelvo a la idea que se ha comentado anteriormente. Si lo de arriba cuesta, lo de abajo no te quiero ni contar. ¿Qué nos cuenta Rafael de tu asociación? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a España Nostra esta oportunidad y por darnos voz no solo a SONAR sino a cualquier asociación más pequeñita que muchas veces no tenemos modos de de hacer difusión de lo que hacemos ni de darnos a conocer. Nosotros no nos dedicamos a la arqueología subacuática evidentemente como ha dicho Antonio es una asociación muy pequeña somos en este momento 11 miembros y todos participamos activamente en ella. Es decir yo soy el presidente pero por la única razón de que vivo en Madrid con lo cual el que se come los papeles soy yo pero no por ningún motivo más quiero decir es una asociación donde multidisciplinar donde tenemos los compañeros yo soy especialista en la navegación del mundo antiguo tenemos especialistas en la navegación del mundo colonial tenemos especialistas en de arqueología en cuevas subacuáticas obviamente tenemos especialistas en la época del siglo XVII y XVIII en fin y a partir de ello lo que tratamos de hacer es buscar proyectos para poder trabajar en ellos investigar y difundir y difundir evidentemente cuando nos metemos en temas de patrimonio la mesa redonda anterior estaba muy en relación con lo que nosotros hacíamos o con lo que nosotros hacemos porque muchas veces se trata de una de una labor holística es decir nosotros no podemos hacer nada sin el beneplácito de la autoridad competente ya sea a nivel nacional o como en España es un reino de taifas sin que suene peyorativo de la comunidad autónoma pertinente me refiero al reino de taifas porque es muy curioso que para hacer un proyecto en Cataluña nos piden cosas totalmente diferentes para concedernos el permiso de las que nos piden en Galicia o en Andalucía o incluso en Madrid porque no solamente hay mar hay ríos hay lagos hay un montón de zonas en las que poder en las que poder trabajar también es como decía pluridisciplinar porque no solamente siempre que pensamos en arqueología pensamos en humanidades no es cierto hace falta conservadores hacen falta personal científico para estudiar por ejemplo huesos que podamos encontrar microfauna para poder datar un yacimiento intervienen muchísimas cosas en las que los arqueólogos no tenemos ni la más remota idea bien entonces sí hemos encontrado en este resto en este pecio aparecen huesos de que bueno pues hay que llevarlo a analizar una cabra bien llevaban cabras vale estupendo llevaban cabras ya nos podemos ir centrando un poquito en el origen la difusión es muy complicada porque muchas veces lo que sacamos de debajo del agua es muy difícil de reconocer y es irreconocible fuera del agua bien por la sedimentación que tienen los objetos que podamos encontrar y muchas veces no los podemos sacar porque se pueden estropear es decir hace falta un conservador y hace falta que la autoridad pública nos asigne un museo para decir esto lo que sacáis aquí colocarle dos tipos de permisos prospección que es buscar y excavación que es poder sacar bien por lo cual hay diferentes técnicas en fin el gran problema que tenemos pues como comentaba mi colega la financiación es decir quizá no sea tan costoso como mantener un ferrocarril pero nosotros tenemos un coste muy elevado muchas veces hace falta el alquiler de una embarcación equipos de submarinismo estar de acuerdo con laboratorios y algunos requisitos muchas veces de los que se nos piden son inviables y no los podemos llegar a abarcar con lo cual hemos tenido que renunciar a ciertos proyectos porque nos pedían cosas que no podíamos abordar económicamente desde aquí quiero agradecer a España Nostra gracias a la cual pudimos llevar a cabo un proyecto interesantísimo de excavación en cuevas sumergidas en la isla de Mallorca porque gracias a España Nostra pudimos hacer un micromecenazgo con la ayuda sobre todo lo quiero mencionar de Teresa Merelo y por supuesto de Bárbara y conseguimos sacar una parte del presupuesto con lo que podíamos llevar a sacar el proyecto adelante grosso modo como introducción creo que a partir de aquí debatimos todo lo que queráis Rafael yo creo que tenías unas imágenes ¿no? sí mientras hablamos podríamos ir colocando esas imágenes y perdona porque claro los que somos de secano además nos resulta especialmente ilustrativo eso de meterse al agua e ir buscando los restos arqueológicos subacuáticos es que muchas veces no te metes para buscar te metes porque ya sabes que están entonces en arqueología hablamos de dos tipos de hallazgos básicamente uno que hemos encontrado fortuitamente que es un hallazgo casual de hecho el compañero del diario ABC perdón el país ha comentado uno que precisamente tenemos nosotros la excavación y si habéis visto las noticias en unas monedas y tal que era se encontró un buceador recreativo lo que pasa que este señor tuvo el buen hacer y la buena praxis de llevarlo al museo de Javier en lugar de quedárselas en el bolsillo porque lo normal es que se las metan en el bolsillo y se vayan para casa con ellas bien eso es un hallazgo casual y la otra cuestión es hacer un estudio de donde creemos que un barco ha podido hundirse y hacer una investigación de archivo para poder intentar encontrar los restos posibles muchas veces en ayudas casuales también son de inestimable ayuda a los pescadores un montón de pescadores sacan con sus redes por su non fuera por ejemplo hay algún petio quiero pensar que el procedimiento es el mismo que ocurre cuando se pide un permiso para una excavación arqueológica en tierra también se deben depositar en un museo en un museo de referencia me imagino si pero que se nos indique nosotros allí no tenemos ni voto es decir todos lo da la administración pedís las autorizaciones muchas veces lo podemos proponer por ejemplo en Tarragona hemos estado haciendo una prospección hace poco y si el ayuntamiento del pueblo la verdad que el alcalde Jordi Gassini de la media de mar nos echó una mano excepcional él nos aportó por ejemplo lo que para nosotros es lo que para cualquier asociación grande sería un pecata minuta para nosotros nos dejó una casa nos dejó un embarcadero en el puerto una mar en el puerto nos dejó un garaje para dejar todos los materiales y además ya había hablado él con el ayuntamiento con el museo de Reus para poder lo que pasa es que en esta ocasión la prospección no encontremos nada de lo que pensábamos encontrar que ese es otro problema tienes una prospección te pasas ocho días gastando dinero tiempo y esfuerzo para no encontrar nada para mí también es importante porque por lo menos hemos descartado la zona en esta zona no hay nada me vienen a la mente dos preguntas una evidentemente para iniciarlo hace falta tener un buen bolsillo porque claro una embarcación cuesta dinero los equipos lo has apuntado tú cuestan dinero es decir un arqueólogo terrestre pues con un carro y dos cubos y la voluntad de dos arqueólogos van al terreno y a lo mejor el alcalde como bien indicas lo puede hacer pero vosotros ya de partida tenéis unos gastos que son importantes ¿no? si todo esto es lo que se dice habitualmente gratia etamori es decir los equipos son nuestros embarcación no tenemos tenemos que alquilar o ponernos de acuerdo con un centro de buceo de la zona que tiene barca y nos llena las botellas porque quieras que no cargar las botellas cada día igual son 200 o 300 euros y depende de la profundidad que tengamos que trabajar la carga de la botella va a ser oxígeno o va a ser combinación de gases que sube el precio obviamente ¿no? y quiero pensar por otra parte que el procedimiento será el mismo quiere decir que vosotros hacéis la excavación arqueológica pero después hay que restaurar esas piezas bueno hay que depositarlas restaurarlas inventariarlas lo primero que tenemos que hacer es encontrar el yacimiento una vez que lo encontramos estoy mirando imágenes a ver si tenía por aquí alguna imagen de un yacimiento este no es nuestro obviamente este es un yacimiento muy famoso es el de Mazarrón 2 pero está cuadriculado se hace una cuadrícula para trabajar como si se trabajara en tierra lo mismo entonces se trabaja por cuadrículas y se cataloga cada una de las piezas que vamos encontrando esa foto sí que es nuestra del Portichol en Javia hemos encontrado una zona de un antiguo fondeadero donde las naves fondeaban en época de mal temporal y muchas de ellas no podían salir cuando el viento les empujaba contra una isla que hay dentro en fin entonces esta también la imagen nos muestra esta es el barco más importante el pecho más importante que tenemos en nuestras costas que se llama el Bauferrer que está en Villa Joyosa obviamente esta excavación no nos muestra es el barco más grande que se encuentra y perfectamente conservado como se puede ver en la imagen pero la forma de trabajar es la misma si se fijan está cuadriculado un poco el yacimiento con una red para trabajar por cuadrículas y luego vendría la parte de extraer en el caso de que sea preciso que se extrae con unos globos en fin y eso es cuando lo podemos hacer solos depende de la profundidad a la que nos encontremos si no nos hace falta una chupona la chupona es una máquina como un aspirador para que quite todo el sedimento y para eso hace falta un barco arriba que no podemos pagar salvo que colaboramos por ejemplo ahora vamos a hacer un proyecto que colaboramos con la armada en Galicia y la armada sí que pone embarcación obviamente pues esos son otros otros y estos son los proyectos de las cuevas que hicimos en Mallorca gracias a España nuestra se pudo llevar a cabo la dificultad de encontrarlos sacarlos y quiero pensar después de restaurarlos porque todo eso tiene sí 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 estarán oxidados estarán con carbonato estarán con sedimentos muchas veces el sedimento no se puede quitar muchas veces es muy difícil de reconocer una pieza determinada porque tiene tanta sedimentación que no se reconoce esto es una espada no esto es un tubo así largo para reconocer que es una espada hace falta mucha experiencia mucho ojo y bueno y aquí quería hablar por ejemplo también de lo que se comentaba antes del espolio porque se estaba hablando en la charla anterior del espolio como un daño solamente contra el material contra el material material quería decir y muchas veces no solamente es así es decir nosotros por ejemplo ánforas podemos tener en los museos en España miles de ánforas en cada museo habrá 100 o 200 ánforas un ánfora más un ánfora menos en un museo hoy en día tenemos muchas a lo que sea una pieza especialmente con una diversidad diferente pero en principio ahora ¿qué nos aporta ese ánfora? si un señor llega y se lleva ese ánfora a su casa está descontextualizando el yacimiento a mí igual el ánfora no me dice nada como tal como pieza pero sí que me dice ¿qué material llevaba? ¿de dónde venía? el ánfora me da la adaptación de la embarcación tengo la fecha de fabricación de todas las ánforas por un catálogo dresel sé de dónde iba el barco o de dónde venía puedo saber por qué se ha hundido puedo saber si viene desde Península Itálica como si hablamos de Roma o de Grecia o si ha venido hasta un puerto central como puede ser Tarragona o al sur a la Bética y desde allí se hacía restribuciones más pequeñas por eso no se pueden tocar los yacimientos por eso lo que hablaba antes de los cascos más allá de que el casco sea real o no sea real me está dando una información de qué época de qué material por qué este material qué hornos tenían para fundir esos cascos que el casco en sí a lo mejor no es tan importante porque en este caso creo que sí porque hay muy pocos pero una pieza en sí a lo mejor el valor que tiene no es lo que valga la pieza en sí sino la información que yo puedo extraer de ella y esa información no se tiene en cuenta muchas veces nosotros es una denuncia pidiendo una subvención pública nos hemos encontrado que había un presupuesto el 80% solo ha llevado una ciudad que está perfectamente musealizada una ciudad romana no voy a decir dónde obviamente pero que está ya finalizada la excavación y está musealizada es decir el organismo público ha dado dinero o ha potenciado o ha apostado por la recuperación de esa inversión a nivel de turismo en lugar de estar apostando por una mayor información en investigación y eso nos lo hemos encontrado por lo menos en dos ocasiones quiero pensar también que hay un problema serio y es que no consiste en excavar de hecho los que pisamos el terreno en el día a día de la restauración lo vemos claro que plantearíamos muchas veces excavaciones pero el problema no es la excavación el problema es después el mantenimiento y la conservación de todo lo que se ha encontrado y de todos esos avances y estudios y claro el coste de todo eso es a veces mucho mayor o muy mayor que el propio proceso de excavación sí que quiero decir que el mantenimiento una vez ya de yacimiento ya no es cosa nuestra ya es cosa de la administración competente lo más normal es que en los acuáticos se extraigan siempre salvo que por su estado de conservación no se pueda como pasó por ejemplo en la foto que teníamos antes de Mazarrón en Murcia las especies de Mazarrón son los más antiguos que tenemos en la península ibérica son del siglo VIII antes de Cristo son barcos fenicios y lo que hay en el museo de Cartagena en el Arqua es una reproducción el original sigue estando debajo del mar eso sí se ha hecho una urna para que no pueda ser expoliado porque sacarlo es destruirlo bueno por cambiar de tercio está muy bien porque fijaos tenemos una asociación numerosísima más lúdica tenemos una rara especie de asociación muy científica y con pocos miembros y ahora tenemos algo que nos suena a todos que es Madrid y su plaza mayor de hecho su doble representación es Ricardo por un lado y Fernando por otro lado Ricardo Bustos es licenciado en Bellas Artes y diseñador luminario y mobiliario ha sido profesor en Reims en Francia sobre diseño también Buenos Aires en Argentina y bueno pues en fin está muy vinculado con todo lo que es la creación y el diseño por otra parte tenemos a Fernando Landecho Fernando Landecho yo creo que es muy conocido aquí en Madrid y bueno porque ha formado parte de las comisiones de patrimonio es un arquitecto técnico en patrimonio que ha hecho una magnífica labor por lo que he tenido oportunidad de hablar antes de sentarnos aquí en torno a la Plaza Mayor la verdad es que la asociación de esta Plaza Mayor dice que su objetivo preferente es la defensa del patrimonio histórico-artístico material-cultural y de difusión concienciación y apoyo a la educación de los valores relacionados con el patrimonio de la Plaza Mayor se dice en una frase pero cuidado lo que debe haber ahí porque estamos hablando de Madrid claro a mí me resulta también especialmente exótico cuando dicen bueno pues es que mira los de mi pueblo cabemos en una esquinilla de lo que pueda ser de lo que pueda ser la Plaza Mayor y qué problemas debe haber ahí para la conservación de un patrimonio de esa naturaleza y por eso pues les vamos a ceder la palabra primero si os parece a Ricardo y después a Fernando para que nos completen un poco cuál es el meollo y el entresijo de esta asociación lo que pasa con nuestra asociación es un poco diferente bueno estoy impresionado con la labor de las asociaciones y el trabajo que hacen directamente sobre el objeto y luego la restauración y la parte arqueológica bueno nosotros en ese caso somos muy mucho más holísticos digamos en el sentido de que primeramente había que federar el vecindario porque es una situación un poco difícil no es una calle sino es un conjunto y luego ver qué nos preocupa es decir y luego entablar una relación con la administración para que porque somos ya de una generación de movimientos ciudadanos que estamos preocupados por el Ricardo solo un momento ¿cuántos socios sois? no somos eso es lo que quería decir llevamos únicamente dos años y estamos en la primera etapa en la etapa de identificación de los problemas porque hay que primero identificar y luego analizarlos y luego ir proponiendo a ver qué pasa porque claro al principio la gente constata digamos de una manera muy simple que hay cosas que podrían estar mejor y sin embargo no ven cambios o no ven en fin y entonces hay que analizar el por qué qué pasa aquí que el cableado por ejemplo es como del siglo XIX qué pasa que hay aire en una fachada protegida aires acondicionados o elementos o los balcones que se se toma como trasteros en fin todas esas cosas que pasa que no que no pasa nada entonces ahí es ahí entra nuestro análisis nuestro diagnóstico y llegamos a la conclusión para para resumir las cuentas de que detrás de la protección detrás de la protección que es la que tuvo lugar perdón esta la que tuvo lugar en 2018 primero se se protegió el monumento de una manera muy somera y luego en el año 81 luego en el 85 y en el 2018 se pasa al entorno a proteger el entorno para que el monumento no o sea que tenga un verdadero una verdadera definición del del conjunto entonces bueno ya identificado eso vemos en los archivos la catalogación pero vemos que detrás de eso esto está en en manos de la comunidad de Madrid pero el ente colaborador es el ayuntamiento y no hay una oficina o un señor o una señora o algo que detrás del digamos de la ley o sea no hay no hay nada como gestión no hay una estructura entonces de allí sacamos la conclusión que habría que proponer un plan director se lo propusimos al actual director de patrimonio cultural del ayuntamiento de Madrid y bueno encontró que la idea claro era necesaria entonces porque es una manera de avanzar ¿no? en este en esta en este conjunto que es muy complicado porque es un bueno es un bien de interés cultural que está en medio urbano y no tan solo eso sino que la parte que es mixto o sea que es de titularidad pública y de titularidad privada entonces las administraciones encuentran un escollo en el momento de relacionarse con con los privados para la para la para mantener el sitio en buenas condiciones pues ahí entonces nosotros seguimos con la propuesta insistimos en que se tiene que dotar de un plan director a la plaza mayor y tenemos propuestas concretas respecto de eso quiero pensar que por lo que acabas de comentar que sois muy jóvenes con lo cual hay muy pocos socios todavía sin embargo tenéis un gran objetivo que es tener un plan director que es la gran propuesta que como asociación habéis hecho a las administraciones y ahí entra muy directamente me imagino Fernando con su propuesta de buenas prácticas esto es muy interesante porque se puede aplicar a todos los conjuntos históricos a todos los patrimonios que tienen bienes de interés cultural porque muchas veces el problema es qué hacer y cómo hacerlo perdón antes perdón dos segundos porque una de las cosas increíbles bueno agradezco a España Nostra de habernos dado este espacio justamente en el desarrollo de las mesas ayer hubo una mesa muy interesante de las instituciones del IPC y de la comunidad de Madrid y también estaba presente Miquel Ballesteros del consejo de Menorca donde había una situación un poco similar porque nuestro escollo es cómo se relaciona la administración con un grupo de privados y entonces Ballesteros habló de un ejemplo pero claro está en medio del paisaje protegido y había parcelas de dueños entonces como público y privado público y privado entonces allí encontraron la solución de crear un foro de propietarios de una asociación y que esa asociación pasa un contrato de gestión con la administración o sea que ya tenemos ya tenemos ese punto la solución claro ya tenemos ese punto que va en nuestro sentido y bueno perdón y aquí estamos hablando de los elementos que aparecen en la plaza y que están modificando un poquito la percepción digamos del bien la proposición que hicimos es entonces lo que vamos a decir bueno lo que va lo que va a decir buenos días también muchas gracias a Hispania nuestra por invitarnos y por tus palabras amables palabras Antonio efectivamente yo me dedico en nuestro estudio nos dedicamos preferentemente a la rehabilitación y nuestro campo de actuación básicamente es Madrid que es donde estamos radicados llevamos bastantes años y he tenido yo he tenido la suerte de en estos años de dedicación profesional de contactar y colaborar en diversas ocasiones con asociaciones de vecinos y asociaciones de defensas del patrimonio y realmente ha sido una experiencia no solo ya como arquitecto sino como ciudadano verdaderamente gratificante he comprobado el esfuerzo de muchas personas simplemente por el gusto de que su entorno mejore y de que se conserve el patrimonio de sus ciudades participé en la plataforma de defensa del edificio España que yo creo que fue un ejemplo clarísimo en el que un edificio yo creo que se salvó en buena parte gracias a esta a esta plataforma que era era muy poquitos integrantes y tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación ahí se unió también con que la desprotección que hizo el ayuntamiento porque todo esto estuvo ese edificio estuvo prácticamente a punto de la piqueta gracias a una desprotección tan torpe que hizo el ayuntamiento de Madrid que era imposible proteger lo poco que había protegido es decir dijo que se demuela pero que se conserve la fachada entonces cuando vio que era imposible conservar la fachada pues ya como había toda esta campaña básicamente lanzada con ECO por la plataforma pues tuvo que dar la vuelta atrás y dijo bueno pues que se conserve estructuralmente etcétera luego ya hubo suerte con los inversores pero para mí fue un caso en el que fue muy gratificante trabajar con vecinos de la zona que lo que querían era que se mantuviera aquel edificio que entendían yo creo que acertadamente que tenía valores colaboré después y aquí ya lo entronco con la plaza mayor con la asociación de vecinos de Domingo Rubio que como conocen ustedes es una colonia histórica en el caso de la posguerra protegida en Madrid y ahí elaboramos un manual de buenas prácticas un manual de conservación de los inmuebles con la intención de que los usuarios los propietarios ante su mantenimiento y ante cualquier reforma aparte del consejo que siempre hay que dar de ponerse en manos de un técnico cualificado para cualquier actuación pero tuvieran un documento inicial que les hiciera entender cuáles son los valores de su edificio los valores de patrimonio los valores de uso y cómo tienen que usarlo y a partir de ahí entramos en contacto tuve la suerte de entrar en contacto con la asociación de la plaza mayor y la primera idea fue hacer un documento similar paralelo digamos comparable para la plaza mayor que estamos pues en fase de trabajo inicial pero bueno yo creo que con eco por parte de la asociación y con nuestra parte con muchas ganas de que se lleve a la práctica sería un poco el equivalente al libro del edificio y comento esto porque conocerán ustedes que en el real decreto no me acuerdo el número el real decreto que define las bases a nivel estatal de las ayudas los fondos europeos a la rehabilitación se define el libro de una forma muy general el libro del edificio y va a ser subvencionable para las comunidades de propietarios ahora bien hay un peligro clarísimo y luego vamos a hablar después de la administración seguro y es que ocurre algo parecido al certificado de eficiencia energética que también conocerán y bueno se puede entrar en internet y se ve que hay técnicos que ofrecen un certificado de eficiencia energética express por 30-40 euros sin desplazamiento siquiera al edificio es decir un puro trámite sería fundamental que ya que la administración empiece a hacer suyo este concepto del libro del edificio que ahora me extiendo un poquito más pero no se convierta en un trámite sino que sea de verdad lo que tiene que ser es decir un documento que recoja la historia del edificio que recoja su presente pero claro con la densidad y no digamos en la plaza mayor con la densidad con los planos con las intervenciones que se tenga que se tenga memoria con todos los elementos catalogados cómo deben conservarse cómo debe intervenirse y que sea un documento vivo que vaya pasando de presidente de comunidad en el caso por ejemplo de la plaza mayor de presidente de la comunidad presidente de la comunidad con el registro de todas las actuaciones con ese concepto de conservación del patrimonio como salía antes lo más difícil en una actuación en un edificio de conseguir inicialmente es cuando hay que hacer una obra una obra que muchas veces son cientos de miles de euros con el mantenimiento conveniente se podría ahorrar estas derramas pero no tenemos todavía esa cultura y la administración va muy poquito a poquito pero bueno al menos es un inicio en esas imágenes se ve lo que puede ser el libro del edificio es decir un documento una especie de cuaderno de bitácora en el que se recogiera pues todos los elementos que tiene los elementos más reseñables del edificio los planos desde luego el registro de actuaciones los técnicos que han intervenido a quien llamar a quien volver a llamar a quien pedir a quien reclamar etcétera un documento vivo del edificio y de alguna manera el plan director que reclama la asociación sería algo similar pero a la escala de toda la plaza mayor y de todos y de todos los entornos es decir detectar los problemas detectar las potencias también y hacer un plan de actuación pues para el futuro para los próximos años por donde empezar a intervenir y por donde y por donde que dejar para para segundo lugar ¿no? y bueno quería comentar un poco también antes comentábamos antes el tema de la administración y sin querer consumir mucho mucho más tiempo pero por lo menos unas pinceladas ¿no? muchas veces pensamos que el patrimonio y a lo mejor ha sido así históricamente y todavía sigue siendo yo creo que cada vez más marginalmente en España pues socialmente no despierta el interés quizá que debiera pero precisamente estamos aquí en un foro que demuestra todo lo contrario ¿no? y yo creo que desgraciadamente quien no lo acaba de entender suficientemente bien es la administración no digo por qué por unas veces porque va digamos a una rentabilización económica política directa otras veces por su propia maraña de gestión de incapacidad pero simplemente señalar tenemos una normativa en patrimonio como toda la normativa en general técnica en España muy compleja muy complicada y muchas veces contradictoria sobre todo si empezamos a comparar las distintas escalas estatal autonómica y local que se va quedando desfasada por ejemplo hay un hecho terrible para la protección del patrimonio y es que en la comunidad de Madrid desde la ley del patrimonio todos los ayuntamientos tenían que haber actualizado en un plazo de dos años desde el 2013 si no estoy equivocado sus catálogos y casi ningún ayuntamiento lo ha hecho Madrid está anunciando que lo va a hacer en el futuro y eso ha provocado pues por ejemplo la desaparición hace un par de años del edificio de la Casa Guzmán de Alejandro de la Sota porque simplemente en esos en esos catálogos que algunas veces vienen desde los años 80 lógicamente no se recogió ni la arquitectura en este caso hablo de arquitectura pero cualquier bien objeto de protección ni la posterior a los años 80 ni la de los 70-60 es decir tenemos ahora mismo en Madrid un ámbito de casi de 70 años de bienes sin protección y la administración bueno pues no 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 hace ahí lo que debería creo que me estoy extendiendo el baúl de los problemas y yo quería un poco insistir en ese aspecto de problemas de entrada vemos que la variedad de asociaciones con sus peculiaridades imprescindibles socialmente de acuerdo con el mismo título de la mesa redonda ahora problemas que hay encima de la mesa y estás hablando de la administración y yo digo bueno la administración de todos es un problema porque además es de donde viene el dinero con lo cual evidentemente es decisivo para sacar adelante cualquier proyecto salvo en el caso del ferrocarril esos desafortunados tenéis dinero y con dinero se puede hacer todo pero realmente además de la administración yo redundo un poco en las propias asociaciones no sé si tenéis la percepción que pueda tener yo después de unos cuantos años de trabajar en colectivos de este tipo que realmente las asociaciones están dirigidas por cuatro currantes digo por cuatro currantes habrá muchos socios o no pero a la hora de la verdad a la hora de la verdad siempre la sacan cuatro hay un organismo ahí de voluntariado específico que son los que de verdad curran para sacar el trabajo adelante creo que es un gran problema de todas las asociaciones puede haber muchas pero si España no extra funciona es porque el corpus que hay ahí es de gente implicada que saca adelante todos los problemas todas las cuestiones toda la organización de los eventos ese es un problema siempre no hay una coparticipación extensiva y colaborativa por parte de todos los socios quizás un segundo problema es el económico el económico y en definitiva la vinculación con la administración porque las administraciones son las que tienen la sartén por el mango y muchas veces el patrimonio es como bien indicaba Fernando pues como una cosa secundaria cuando continúo pensándolo es fundamental es que la Plaza Mayor de Madrid es uno de los emblemas de Madrid perdón es que no estamos hablando de cualquier cosa aparte de su huella histórica hay un sentimiento especial de la gente que está asociada ahí a ese meollo céntrico de Madrid y evidentemente ahí hay una asociación que acabará triunfando y que me imagino que intentará por todos los medios pues tener muy buenas relaciones con los políticos de turno ahí hay un problema es tremendo la vinculación entre las asociaciones y la administración creo yo coincidís conmigo ¿hay algún otro problema que queréis poner encima de la mesa? bueno agruparlos porque tienen muchísimos pero todos tienen que ver con que no se cuida ¿con qué? con que no se cuida con que no se cuida porque lo que acabas de decir que hay un grado de pertenencia que desperta en muchos en los que viven y en los que no viven allí ¿sí? bueno hay un grado de pertenencia y entonces eso es lo que nuestro lema es quien quiere cuida porque es decir queremos la plaza la plaza mayor pues cuidemosla hagamos algo para que esto esté en condiciones creo que ha salido aquí varias veces se llama educación se llama cultura también es decir si contáramos con una sociedad educada y culta para defender y valorar el patrimonio pues estaría hecho ya allí está la secuencia que también se se habló de esa secuencia ayer desde la comunidad de Madrid una secuencia de valores educativos que son hay que conocer para poder valorar conocer para luego valorar para disfrutar y luego conservar para poder transmitir tremendamente importante tremendamente importante conocer para intervenir para restaurar para valorar y para disfrutar si no conoces ese fenómeno se produce salvo que haya habido una trayectoria de recuperación y de restauración que haya empapado en la sociedad y sé de lo que hablo si hay 50 años de trabajo en restauración pues eso ha ido empapando en la sociedad y las aberraciones que en principio se podrían cometer por intereses mil pues se pueden frenar pero la alternativa a eso se llama educación y cultura y eso empieza por la escuela y eso empieza por los niños perdón claro porque hay un perfume de estos perfumes de actualidad que se habla mucho de disfrutar pero claro antes de disfrutar hay que conocer y por ejemplo en la plaza mayor no tiene un centro de interpretación entonces cuando se va a la plaza mayor ¿qué pasa? ¿cuál es la experiencia? me vais a permitir que diga que creo que uno de los problemas serios aunque produce mucho dinero es el considerar el patrimonio como un bien de consumo exacto hoy con el turismo el patrimonio va a pasar a ser una necesidad para utilizarlo utilizarlo solamente turísticamente es decir para decir estado ¿vale? pero no se llega a profundizar mucho más es un mero valor económico comercial y ese es un grave problema digo un grave problema que tendremos que sacar a la palestra con las diferentes asociaciones y cuyo antídoto desde luego siempre pasa por la formación en primer lugar y sobre todo por la concienciación como estamos haciendo en estas jornadas Hispania Nostra es maestra en ese caso es decir o sacas a la palestra los problemas o los problemas no se resuelven porque sí entonces el factor educacional me parece tremendamente decisivo y concienciar también a la clase política que tiene que un poquito llegar a los valores del patrimonio aquí en la Plaza Mayor hubo un gran urbanista que propuso esto de una manera con una mirada como un centro comercial y todavía no nos podemos sacar de encima esa mirada entonces ¿por dónde pasa la recuperación? por el comercio es decir cierto comercio parece ser que nos quiere decir algo sí no quería intervenir también porque me parece que lo que habéis abierto en esta conversación es un melón de muy difícil solución y que abriría un debate de horas horas y horas yo desde mi punto de vista porque trabajo con adolescentes doy clase en bachillerato y es una guerra que yo ya lo comentaba cuando estaba en la facultad estudiando con mis profesores entonces aquí hay un concepto yo quizás sea demasiado conservador quizás por mi formación clásica pero cuando se hablaba de la difusión del patrimonio de la difusión de la cultura yo sí pero con matices o sea para mí la cuestión no está y perdón por la palabra que voy a utilizar en prostituir la cultura para acercarla a la sociedad sino en dar herramientas a la sociedad para que ella se acerque a la cultura que no es lo mismo a mí me da mucha pena ahora cuando voy al museo arqueológico y no me hablan de fechas ha desaparecido el neolítico simplemente porque parte del público que va no lo entiende pues expliquemos expliquémoselo la cultura los planes de estudios también es un menú en el que no me quiero meter pero si ustedes tienen hijos yo no tengo hijos yo solamente soy profesor si repasan lo que ustedes estudiaron en filosofía y letras hace 30 años con lo que se da hoy en día no tiene absolutamente nada que ver entonces la gente no tiene ni idea ayer comentaban no me recuerdo en qué mesa fue que la gente va a un castillo a hacerse un selfie perdona al castillo vas para aprender historia o para sentir que formas parte de algo exactamente lo puedes hacer no digo que no te lo hagas pero vas a otra cosa y ya que estoy me hago la foto no voy a hacerme el selfie totalmente de acuerdo a mí me pasó eso es una experiencia muy tonta una vez estaba en Patara en Turquía repiendo la puesta de sol y había unos chavales jóvenes unos chicos jóvenes haciéndose fotos con la puesta de sol con mil posturas a mí me daba mucha pena uno de los dos que le hacía fotos a la otra persona con el pelo así con el pelo así y se van antes de la puesta de sol pero aquí ha sido haber la puesta de sol hacerse fotos para Instagram es decir no lo entiendo se me escapa hay algo que se me escapa aquí y entonces quiero decirle yo creo que falta el nivel intelectual o el nivel cultural de la sociedad está bajando mucho las humanidades podemos decir que han pasado a un segundo plano y siguen pasando ahora tenemos una guerra con las clásicas en fin tal vez sea la tarea de las asociaciones también o sea que hablaríamos de problemas problemas digo económicos salvo raras excepciones problemas problemas económicos problemas de relación con la administración para sacar adelante eso problemas de educación digo a modo de síntesis y pensando que quizás hay alguien en el público que quiera intervenir y dado que las horas ya se van aproximando quería volver a tu idea de que el patrimonio también es un es un representa algo un círculo virtuoso en la economía que no tan solo es sin duda el problema es y lo siento porque lo vivo el problema es eso cuando el patrimonio solo pasa a ser un producto más de la sociedad de consumo decisivo para la producción turística pero nada más es para hacer los selfies y decir he estado y he comido el mejor cordero pero el patrimonio es secundario es el pretexto para acceder y ese es un grave problema que es educacional en el fondo si es cuestión de la escuela perdona se puede es un problema digamos que nosotros lo vemos mucho en el día a día claro nosotros tenemos un bien patrimonial con el que organizamos viajes que es una actividad que tiene mucho ocio detrás pero también tiene un lado decir vale si mi objetivo es preservar este bien ¿cómo lo hago? tenemos el problema de las administraciones públicas la puerta está cerrada nosotros no vamos a perder el tiempo en hablar con las administraciones públicas primero porque hemos descubierto que tampoco las necesitamos tenemos la suerte por nuestras características pero es que tenemos somos muy poca gente son unos suertudos porque realmente los demás las necesitan no pero que somos muy poquitos porque es verdad somos 450 socios pero a organizar los viajes somos 15 con suerte y todos los fines de semana porque esto es un trabajo de muchísimas horas todos los fines de semana porque hay que estar constantemente encima pues sabemos 5 no más de 450 y es lo habitual y tampoco nos vamos a poner a luchar contra 450 socios y a echarle la bronca porque no vienen porque no van a venir pero entonces sí que es importante decir vale yo tengo este bien tengo este objetivo que es preservar el patrimonio tengo que trabajar con las herramientas que tengo la administración pública no me funciona porque no me responde o porque me supone tal cantidad de energía que no me voy a querer meter porque probablemente la persona de la administración pública que tengo delante lo primero seguramente sea un director general es que se pasa y lo tengo es un director general que está puesto ahí que ha caído de arriba su aspiración última no es ser director general es secretario de estado con lo cual mientras sea director general lo único que va a hacer es no molestar arriba para cuando así haya que hacer los cambios y cambia el gobierno pues a la suban con lo cual no va a resolver nada y entonces si vas ahí vas a perder el tiempo y tienes que esperar a que venga el siguiente y tener suerte y además como vemos pasar pues yo directores de la fundación habré visto pasar pues once y sé que va a venir otro pero bueno lo que quería decir al final es que yo entiendo y hay que preservar el patrimonio y hay que ser riguroso pero tampoco desechemos el que el patrimonio es un atractivo que ayuda a que venga la gente luego a la gente la tenemos que enseñar una vez la tenemos en el tren una vez la tenemos en la estación la tenemos que decir esto no solo es importante porque te ha permitido ir a Santa María de Huerta o a conocer Salamanca sino que bueno que es un bien que tiene una historia que tiene una cultura detrás que ha permitido la revolución industrial del siglo XIX que ha permitido que estemos hoy como estamos ahora es importante también bueno ya que los tenemos aquí y que les hemos atraído como un poco aprovechándonos con esa ola de que es un vamos a intentar formarlo totalmente de acuerdo es más es que dices la educación empieza por las escuelas evidentemente son las humanidades en nuestro caso evidentemente pero hay un capítulo muy importante por parte de las asociaciones y lo acabas de subrayar que hacemos nosotros yo te puedo asegurar digo que en mi casa en mi fundación a todos los turistas que atendemos y son muchos intentamos por todos los medios educarles en el patrimonio y eso es muy importante por parte de las asociaciones es más si queréis captar a vuestra gente de la plaza mayor nos va a quedar más remedio que singularizaros haciéndoles atractivo el patrimonio y eso es decisivo para contar con gente que apoye y valore si además echan una mano los periodistas pues encantados de la vida pero sobre todo el papel de las asociaciones en la educación de los diferentes colectivos que manejemos tú vas a necesitar la universidad porque los arqueólogos de entrada no puede ser que se formen de cualquier manera y vamos a darle la palabra al público si os parece no hay nada que hacer te ha tachado de ricos o sea si se ve una cosa Antonio mira el barracín no para Rafael bueno enhorabuena a esa iniciativa de un plan director para la plaza mayor tiene la envergadura de una catedral que maravillas hacemos planes directores para todo lo que importa Rafael te han preguntado alguna vez bueno tú para políticos está claro que está muy bien que hayas estudiado mucho y te hayas formado mucho y se ha preguntado porque para política es una reunión y llevas toda la razón pero alguna vez alguna de esas administraciones en alguno de estos proyectos en los que interviene de investigación te ha llamado os ha consultado os ha pedido opinión o esto va por libre y lo que hay en el asociacionismo que aparte de que sois unos disfrutones o somos unos disfrutones hacemos amigos que no está nada mal nos juntamos que no está nada mal pero os han preguntado no no si bien es cierto que nosotros somos una asociación muy pequeña y es cierto que en España hay algunas asociaciones que son estatales o comunitarias de mucho prestigio que son las que tienen de referencia la comunidad autónoma por ejemplo en Cataluña Alcax en Valderris puede estar el Ibeán en fin cosa que se entiende y se acepta perfectamente bien con lo cual ahora una asociación pequeña pues salvo mira si nos han consultado por ejemplo en Valencia en la Comunidad Valenciana en el Portichol pero porque daba la casualidad de que ya estábamos excavando el Portichol cuando apareció determinado tesoro bueno tesoro digamos tesoro determinado pecio que hay que excavar que es el que hemos comentado que encontró un buceador recreativo entonces allí sí que nos han consultado cómo se podría hacer como tal pero lo curioso ha sido por ejemplo es que cuando aparece algo muy goloso como es esto nosotros tenemos permiso de prospección en la bahía de Portichol que está en Javia y cuando aparece algo especialmente goloso nos han hecho volver a concursar pero si tenemos el concurso ya aprobado que más de que aparezca otra cosa y afortunadamente gracias a la Universidad de Alicante pues el concurso se pudo se pudo volver a ganar pero gracias a la Universidad de Alicante si no seguramente nos hubieran quitado esa parte o sea tenéis el Portichol menos esto afortunadamente no fue así bueno atendemos alguna pregunta que parece ser que tenemos por ahí Teresa hay que conectar con Teresa Teresa hola nos escuchas nos ves bueno todavía nos escucho nos veo me veis vosotros ahora perfecto ya está nada para darte voz para recoger alguna de esas preguntas que han llegado al chat pues sí efectivamente más que una pregunta es como una afirmación o cómo podemos hacer o sea la pregunta que tenemos es cómo podemos hacer para democratizar el patrimonio es decir enfatizando la conversación que teníais con Ricardo lo de conocer la idea de enseñarlo a un público que aprenda a respetarlo no tanto el turismo de masas sino cómo podemos hacer para que la gente efectivamente entienda que el patrimonio es suyo y que lo tiene que cuidar tengo muy claro evidentemente es desde la escuela es la mejor manera es desde la escuela y desde los niños es la educación en los aspectos humanitarios pero además de eso si cada una de las asociaciones de este país nos ocupáramos de educar en foros como este a nuestros socios otro gallo nos cantaría como se dice en mi pueblo pero para eso hay que organizar estos foros y hay que sensibilizar en torno al patrimonio y y eso sería sería decisivo aún así hay una cosa que se llama economía y está por encima de todos esos valores y hace que los turoperadores lleven a la gente donde la tienen que llevar cobren lo que tienen que cobrar y y turisticen los espacios más singulares eso está bien si hay un equilibrio entre el turismo y el patrimonio y perdonarme con esto acabo es que el problema es pensar que se vive del turismo el problema es que no hemos visto que se vive pero realmente del patrimonio el recurso es el patrimonio y el turismo depende de ese patrimonio sea natural sea histórico sea el patrimonio que sea pero todo pasa por la educación sobre todo educación en los centros y en nuestros en nuestros ámbitos de actuación en mi más modesta opinión sobre todo en un país como España carente de de un tejido industrial notable como con lo cual el patrimonio es obviamente una fuente de riqueza y de ingresos no lo vamos a negar nadie ¿no? pero es que no solamente es eso es también una marca de identidad somos lo que somos por el patrimonio somos y es más y quiero decir y hay un orgullo en torno a eso el que más y el que menos se sentirá orgulloso de vivir en la plaza mayor nosotros tenemos raíces romanas raíces griegas raíces fenicias raíces visigodas raíces árabes raíces hebraicas ¿por qué renegar de ninguna de ellas? ¿y por qué no marcar el hecho diferencial que nos ha aportado cada una de ellas? porque yo como lingüista quiero decir no quiero tampoco aburrirles mucho pero hay cosas que me hacen mucha gracia ¿no? nosotros somos españoles y nos gusta la siesta y tenemos la suerte de que vivimos tenemos una forma de ser que obviamente la ha marcado el clima y no desde ahora ¿vale? mientras que ya en Grecia el campo daba el alimento ¿vale? teníamos trigo teníamos olivas no había que hacer nada un alemán tenía que pasarse arando ya para poder comer y pasar el invierno un griego no de allí por ejemplo se desprecia el latín se desprecia el griego esto no vale para nada no vale para nada que no vale para nada por ejemplo la palabra trabajo en inglés work viene de una palabra griega que significaba actividad mientras que la palabra trabajo en castellano viene del latín que es tripalium que es una máquina de tortura para esclavos romanos es decir ¿dónde queremos llegar? ¿dónde quiero llegar? simplemente que mientras que para el trabajo para un alemán es una actividad para un español es una tortura y eso es ¿por qué tenemos que renegar de este tipo de cosas? el adjetivo nefasto es algo malísimo pero ¿sabemos la etimología de nefasto? simplemente es día laborable día no festivo eso es algo nefasto para un español no, pero no es que no es un de laboral es que es que de repente de repente llegan de la comunidad europea por ejemplo Ángela Merkel que no voy a comentar nada políticamente pero quiero decir se mete con los países del occidente europeo porque trabajamos poco con Portugal con Grecia con España con Italia no es que trabajemos poco igual trabajamos más que ellos pero tenemos otra vida de entender la vida nosotros vivimos en la calle en todos los pueblos de España se saca la silla por la tarde para hablar con el vecino un alemán no puede hacerlo porque a las cuatro de la tarde hace cinco bajo cero entonces aquí hay algo que hay que defender y además es que somos resultado de todo eso que no somos como las semillas que surgimos así por arte de magia que es que nuestra sociedad es el resultado de unos compases de unos tiempos históricos y hay que tenerlos en cuenta cuánto mejor nos iría si tuviéramos en cuenta las experiencias históricas pasadas para enfocar el futuro el problema es que no lo hacemos es que despreciamos el valor histórico perdón bueno Araceli a propósito de una intervención de los residentes en la Plaza Mayor me sugirió un tema del que no hemos hablado estos días y es que normalmente se justifica a veces la destrucción del patrimonio porque genera economía porque da trabajo que a veces se convierte hablando el lenguaje en una narcopalabra y porque parece que justifica todo es que esto da empleo no sabemos no decimos nunca ni de qué calidad ni además lo documentamos a veces suele ser mentira pero la economía por razones económicas se justifican tanto intervenciones que destruyen el patrimonio como algunas como salvarlo a través del turismo por ejemplo pero a mí me sorprende y no hemos hablado estos días creo de que aquellos que se benefician económicamente a veces de el patrimonio que les proporciona recursos no le devuelven nada cuando has querido en algún y hay algunas experiencias interesantes del 1% turístico por ejemplo cuando se ha querido algún ayuntamiento ha querido hacer que se revierta un mínimo de los por ejemplo Italia lo tiene casi todas las ciudades italianas cuando vas en el hotel pagas un 1 o 2% a la ciudad por simplemente por hacer uso de los servicios que proporciona nunca hablamos de nunca hablamos es verdad que puede ser una fuente de recursos económicos pero solo como tú decías Antonio porque sirve para porque es nuestra fuente de recursos pero nadie está dispuesto a devolverle a la sociedad lo que el patrimonio lo que el patrimonio le da mira cuento mi propia experiencia nosotros vivimos ante todo y sobre todo del turismo en un pueblo en un pueblo de mil habitantes llegan 174 mil visitantes aproximadamente al año eso genera mucho hay mucha gente con bastante dinero producido por ese turismo cuando organizamos las actividades culturales hay alguno de mis jefes que siempre dice bueno pero esto los hoteleros pondrán algún dinero ni un céntimo es más lo que pueden hacer es criticarte primera cosa segunda cosa cuando alguna vez vas a pedir dinero a estos hoteleros que hay en torno al patrimonio porque todos se viven del patrimonio lo que te pueden decir es que y te dicen es que ya están colaborando con sus impuestos ¿vale? porque de alguna manera nosotros nos alimentamos para nuestra activación cultural de lo que los dineros de dineros públicos con lo cual efectivamente ahí hay una colaboración directa directísima indirecta ni un céntimo aunque a nadie se le escapa que el posicionamiento actual de Albarracil se debe a lo que se debe y lo pongo como ejemplo porque lo vivo diariamente ¿no? no se me ocurrirá llamar a la puerta del hotelero para que dé unos dineros porque si alguna vez lo he hecho me han respondido eso Sí una pregunta al hilo del comentario del selfie en el castillo porque podemos aportar alguna cosa es decir nuestra como hablamos ayer el castillo de Almenara hemos al final el equipo técnico arquitectos arqueólogos promotores se ha hecho se ha construido un adarbe metálico o sea un paseo de ronda en la barrera artillera del siglo XV un adarbe metálico para seguridad para poder deambular por ese adarbe con seguridad y también para hacerse selfies porque claro las personas que llegan dicen no no es que nos gusta y tal pero nosotros lo que hacemos en la visita es que el selfie es al final la visita dura una hora una visita como contamos ayer desinteresada una visita donde se recorre todo el castillo y luego ya se recorre el adarbe donde se les deja a las personas que bueno que tal algunos hacen selfies otros no otros tal al principio fue criticado decía no es que esto parece que hay que ponerle vagonetas esto parece el tren nos decían y tal pero bueno también el adarbe metálico es un sello del siglo XXI ya no se hace guardia en el castillo el castillo lleva 500 años entonces y últimamente y lo único último más es que nosotros lo que vemos en las personas que llegan al castillo es que hay dos grupos de personas hay personas que llegan y permítanme la palabra con una frivolidad como cuando yo me puedo acercar a otra cosa que no conozco además no me interesa nada o sea voy porque bueno porque me han dicho que hay que ir y tal y hay personas que están la visita durante una hora sin resistir y con una dedicación y con una entrega encomiable esos son los dos tipos de personas que queremos hacer acercar a los frívolos hacia el patrimonio bueno como parece ser que tenemos que terminar simplemente me vais a permitir que rubriquemos un poco la mesa primero destacando el papel importantísimo de todas las asociaciones de este país importantísimo en ese papel de la educación y que reivindiquemos en segundo lugar la necesaria educación y formación desde la base nosotros ya cumpliremos con nuestro papel pero desde luego tenemos que insistir una vez más porque parece ser que ha salido a la palestra una y mil veces es la concienciación del valor del patrimonio y de la historia en definitiva muchas gracias por atendernos espero que haya sido lo suficientemente ameno y quedamos a la siguiente a Araceli ¿vale? muchas gracias 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 gracias